Vamos a charlar en la mañana de hoy con Florencia Retamoso, que es diputada por la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio y muy amablemente nos atienda en la mañana de hoy para entender un poco el contexto que estamos viviendo en estos momentos en la provincia, pero también en toda la Argentina. Hola Florencia, buen día. Maximiliano Lecky te saluda, ¿cómo estás? Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Bien, gracias por aceptar estos minutos nuevamente de charla con Radio Sónica. ¿Cómo estás? Bien, te quería preguntar, lo primero, lo que ha sucedido con María Eugenia Vidal, que es la ex gobernadora de la provincia, Gildo Infran, el gobernador de la provincia de Formosa, atacando brutalmente a la ex gobernadora y sé que como miembro de ProMujeres han sacado un comunicado para repudiar, ¿verdad? Sí, por supuesto. La verdad que los agravios y las barbaridades que dijo el gobernador Infran, no solo es un desporate, sino que demuestra la violencia institucional que ejercen cada uno de los kirchneristas en los espacios que les toca el poder. Una falta de respeto total, inclusive, digamos, no solo por mujer, o sea, por mujer que fue una ex gobernadora, que es una diputada nacional, que es una falta de respeto institucional hacia su persona, y ellos tienen esa metodología de agresión y de no respeto ni siquiera a la división de poder, ni siquiera al respeto a los cargos institucionales, ni siquiera al respeto a su trayectoria política como dirigente de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina en general. Bueno, esto que me estás diciendo de falta de apego a la ley o de falta de respeto a las instituciones, ¿lo podemos linkear con lo que ha pasado ayer en el Senado y la no confirmación en el cargo del Consejo de la Magistratura de Luis Juez? Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Hay como una tendencia de este gobierno nacional y de todos sus actores en los roles que le toca, que es ejercer el poder de una manera... Perdóname que te hablo así porque tengo como un retorno que es como que me escucho a mí todo el tiempo. Trataremos de mejorarlo, pero quedate tranquila que está saliendo bien al aire. Ah, está saliendo bien. Está saliendo perfecto. Me siento que me estoy hablando conmigo, perdón. Entonces no escucho lo que se dice. Bueno, la verdad que... Mirá, pasan todos los órdenes. Ayer en la legislatura bonaerense, como el gobernador Kicillof no pudo ordenar y adoctrinar a sus legisladores, no se cesionó en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque querían votar una ley... Primero, derogar una ley de María Eugenia Vidal, que fue en contra de las jubilaciones de privilegio, con respecto al VAPRO del Banco Provincia, y la ley que ellos quieren votar, o sea, derogar esta ley y votar una nueva ley, que lo único que hace es generar más déficit a la provincia de Buenos Aires y ni hablar al Banco Provincia, que se cae sin una caja deficitaria. Sí, es importante eso, Flor. Como no, no logramos el coro necesario para sesionar, entonces cayeron a la sesión donde había leyes importantes que también estaban en la cola, no solo para legislar, sino para que no perdieran estado parlamentario y para seguir funcionando. Florencia, me parece importante... No pasan todos los órdenes. Me parece importante, si querés explicarlo brevemente, es qué es lo que se está discutiendo respecto del VAPRO, y corregime si yo estoy equivocado, tiene que ver con las jubilaciones especiales que tienen los empleados del VAPRO, que María Eugenia Vidal reformó durante su gobierno para justamente sacar esa jubilación especial, y el kirchnerismo, ¿qué está diciendo al respecto? No, mira, tiene que ver con eso. María Eugenia lo que saca y frena es una situación que iba a ocurrir en un futuro, que era lo que está pasando hoy con el Banco Provincia. La caja del Banco Provincia está deficitaria. Bien. Con lo cual, si bien es un ente autárquico, necesita de recursos, está pidiendo recursos a la Provincia de Buenos Aires para nivelar la caja deficitaria que tiene. Ok. ¿Qué significa esto? Primero, que el tema del tiempo del régimen jubilatorio a qué edad, el tema de cuánto es lo que cobran los jubilados del Banco Provincia, más allá de que uno puede evaluar que la realidad es que la plata no alcanza independientemente de las jubilaciones, hay jubilaciones de 400.000, 600.000 pesos que hoy, la realidad es que tampoco alcanza para nada, pero es imposible. Y es igual que la provincia asuma ese déficit, mientras que hay jubilados que cobran la mínima en toda la provincia de Buenos Aires y hay algunos que no la cobran. Uno puede igualar para arriba, pero para todos. No puede ser que algunos sean privilegiados y otros no. Entonces, no es que nosotros vamos en contra del régimen jubilatorio del Banco Provincia, pero la verdad es que en algún momento esto iba a ocurrir porque es imposible sustentarlo. Claro, se entiende, está claro. Entonces, hay que modificar algunas cuestiones que pide la Corte con respecto a la ley que tiene algunas cuestiones, artículos inconstitucionales, eso habría que modificarlo, pero no se puede volver atrás, es un atraso. Las políticas de gobierno de Kicillof atrasan. Y la verdad es que estamos en una situación económica muy complicada, que no podemos asumir, la provincia de Buenos Aires no puede asumir ese gasto, no lo puede asumir. Está clarísimo. Sería una irresponsabilidad que nosotros legiblemos para muy pocos. Está clarísimo lo que nos contás y está bueno explicarlo porque, digamos, es un conflicto que se viene dando en las últimas horas en la provincia. Contame y poneme un poco también en conocimiento de cuál es tu opinión respecto a lo que se viene diciendo desde sectores del kirchnerismo, fundamentalmente, en relación a un compañero tuyo que vos conoces porque está dentro de tu espacio, como Gerardo Milman, donde se lo está acusando abiertamente de ser uno, si querés, de los instigadores, financiadores o conocedores del atentado que se iba a producir contra la vicepresidenta. Mirá, me cuesta mucho hablar de ese tema por varios motivos. Primero, porque no solo parece una payasa, sino que parece una falta de respeto a la inteligencia de la gente. Es irrisor esa causa. Es una operación, pero sumamente fantasiosa, pero además de fantasiosa, es una falta de respeto a un diputado nacional. O sea, vuelvo a lo mismo. Que Cristina, sinceramente, que Cristina se ponga a hacer un video para acusar a Juntos por el cambio, a los jueces, al Poder Judicial, que fueron los que atentaron contra su vida, me parece una irresponsabilidad total en el cargo que le ocupa la vicepresidenta. Una situación de debilidad profundamente grande de este gobierno nacional, que acusa a la oposición de ser la responsable de un atentado, que probablemente no quiera reconocer la vicepresidenta, que es un grupo fascineroso que la quiso intentar matar. Entonces, me parece terrible esa acusación. Además, está claro que la jueza cuando recibió el acusatorio, hoy hay un pedido del diputado Gerardo Milman, justamente que averigüen y responda aquella persona que lo acusó por mentira. Entonces, la verdad es que la justicia lo trabajará y será la respuesta que tenga. Para mí, es más, una operación mediática fuertemente ligada a la debilidad que tiene el gobierno, como gobierno en sí que se está cayendo. La verdad, nosotros no podemos ser responsables de ello, tienen que hacer cargo. Nosotros, como oposición, vamos a trabajar para que el país esté lo mejor posible. Ahora, la responsabilidad institucional, hoy la tiene el gobierno. Tiene que hacerse cargo, no puede seguir hablando de payasada. Sinceramente, y que además perjudican en muchas cosas, inclusive a su propio gobierno. Porque es una pasacada, porque la gente ya no cree eso. No lo cree, al contrario. O sea, ¿qué tal? Buen día, Josefina Tajes te habla. Hola, Josefina. ¿Cómo estás? O sea, vos lo que estás, de alguna manera, manifestando es que es como una acción distractiva, digamos, de parte de... Por supuesto. O sea, de la misma manera que lo que está sucediendo con la recusación de Capuchetti y... Tal cual. ¿No es cierto? O sea, y ustedes... Contra el Poder Judicial, contra la oposición, contra los médicos. O sea, todos están en contra de ellos y no se hacen cargo que la gente que en su momento confió y los votó y les dio un cheque en blanco para que gobierne en este país, hoy no se hacen cargo. No les dan respuesta. No hay respuesta. Entonces, salen con barbaridades, pues en serio, la verdad, son barbaridades. Sí, claro. Y barbaridades que, a ver, se recrudecen en situaciones tales como las que se planteó ayer en el Congreso respecto al Consejo de la Magistratura. Porque... Y yo estoy convencida que esto va para más, ¿eh? O sea, estoy convencida porque todas las semanas es algo nuevo atentando contra violencia institucional. Entonces, todos los días vas a encontrarte con un episodio nuevo. Claro. ¿Y cuál es el rol que deberían tomar ustedes como oposición frente a esta embestida? Mira, para mí hay que seguir firme con la convicción de que hay que cambiar el país, que va a ser difícil, porque estamos pasando una situación muy dolida, si querés, para los argentinos. Con lo cual vamos a necesitar de todo, porque no alcanza. No es que uno ya tiene la verdad revelada y va a venir como el que le va a solucionar los problemas a todos. No, vamos a necesitar de todo. Esa es la verdad. Al país se lo saca con todos los argentinos, lo más unidos posible. Florencia, la última que te... Es nuestra responsabilidad como oposición generar una alternativa que cambie la vida de los argentinos y en el caso nuestro de los bonaerenses, por supuesto. Se entiende. La última que te hacemos, y ahí que estás hablando de los bonaerenses, dos personas de la política muy importante como Néstor Grindetti, con las ganas de presentarse a la gobernación, y por el otro lado Patricia Bullrich, donde todas las encuestas hoy las dan como ganadora en una interna y siendo la candidata a presidenta. Dame tus opiniones de estas dos personas cercanas a tu espacio, en tu espacio, y por qué deberían ser los candidatos de Juntos por el Cambio. Hoy la sociedad necesita de cambios profundos. Que para esos cambios profundos, bueno, necesitas coraje, herramientas de gestión en el caso de Néstor Grindetti, integrar a todos los sectores, como lo hizo Grindetti en su intendencia, salir a la calle bancando a la gente, como lo hizo Patricia Bullrich, o como lo hace Sistema Andrés también de Patricia Bullrich, tener empatía con lo que le está pasando a nuestra sociedad. Y tener empatía es acercarse a la gente y preguntarle qué le pasa y cómo salimos de esto juntos. ¿Qué soluciones le damos con respecto a lo económico? ¿Qué soluciones le damos con respecto a lo social? ¿Qué vamos a hacer con la educación? ¿Qué vamos a hacer con la cultura del trabajo? Bueno, un montón de cosas que creo que estas dos personas pueden sintetizarlo, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la nación. Y además, la fuerza que necesitamos implica de carácter, de decisión, y de frenar esta desorganización que hoy hay en el país y en la Argentina en general. Entonces, para eso necesitas alguien que genere orden, que ordene. Clarísimo. Y bueno, para que se aburre, es esa. Gracias Florencia por estos minutos con Radio Sónica, siempre tan amable. Un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Florencia Retamoso, diputada de la provincia de Buenos Aires. De Juntos por el Cambio, charlando en la mañana del arranque. De Juntos por el Cambio, charlando en la provincia de Buenos Aires.